Port Vey se convierte estos días en el centro neurálgico del mundo náutico. Venidos desde diferentes países, los visitantes del salón disfrutan de uno de los mejores eventos de toda Europa en el sector de la náutica. Nosotros somos dos de Inglaterra y, bueno, sí, se ve muy bien en el momento. Nosotros trabajamos en boats, así que estamos viendo lo que es alrededor y diferentes productos. Es interesante. Es muy bonito. Hay muchos bonos boats aquí. Soy de Suez, y es un lugar muy agradable, así que me gusta el salón náutico. Hay muchos catamarans, así que estamos buscando esto. Lo puedo decir, es un gran evento. Es agradable que podamos tenerlo en el tiempo de COVID. Hola, soy Big Andy, y este es Small Andy, y estamos de América. Actualmente vivo en Qatar, y he venido a Barcelona, y estamos muy contentos de venir al salón náutico Barcelona, para mirar algunos barcos cooles y disfrutar el buen weather y la atmósfera. Estamos mañana y tarde, vengo de Buenos Aires, vivo aquí, y estoy visitando aquí el salón náutico porque me interesa. Y queríamos ver, junto con mi pareja, comprar un barco. Estoy visitando el salón náutico para ver una barca a vela con 30-40 pies, para ver un poco los precios y visitando las varias marcas. Gracias por ver el video.